Cristo es la salvación. Hace rato me ponía yo a pensar de que la palabra de Dios, como es tan clara, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, cuánto lo creen, y es útil para... Es útil para enseñar. La palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Sabía usted que la palabra de Dios era útil para enseñar? ¿Cuánto lo sabe? Y si no lo sabe, aleluya, hoy lo va a aprender. ¿Por qué dice la palabra de Dios que es útil para enseñar? Y yo me daba cuenta el día de hoy, me acuerdo que cuando llegó mi hermano Abel a la casa y sacó sus ayunos ahí en la casa y le enseñamos. ¿Sabe por qué le enseñamos nosotros? Porque la palabra de Dios dice en Mateo 28, 19 y 20. Saga su Biblia y véalo ahí, ¿qué dice ahí? Y si alguien lo ve más luego, denle lectura. 28, 19 dice, Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya en el 20, ¿qué dice? Todos juntos, ¿cómo dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí y yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo decía, es clara la palabra de Dios. Que cuando mi hermano Abel llegó a la casa, él decía, pues nosotros oramos allá en Guatemala, porque vino a Guatemala y llegó a Yorian y a él lo fuimos a traer. Y se vino para acá. Pues en Guatemala nosotros solo orábamos unos 15, 20 minutos y pegábamos allá a leer la Biblia. Y si no, otros con su celular allá afuera. Y otros platicando y así. Pero le dije yo, hermano, cuando nosotros estamos en ayuno, la palabra de Dios dice, dice ahí en Isaías 58, 5, dice, Instale el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma y incline su cabeza. Que incline su cabeza como junco. Y haga cama de silicio y de ceniza. Entonces llamaré a este ayuno y día agradable a Jehová. Entonces, si usted va a venir en ayuno, va a inclinar su cabeza. Va a ser cama de silicio. No va a estar platicando. No va a estar viendo teléfono. Y entonces, ¿qué voy a hacer, hermano? Pues apague su celular. Y ahí está el hermano. Apague el celular. Pero como venía un poquito algo viciado, ¿verdad? Como todos. No salía del celular. Y ahí estaba. Ya desde las 5 de la mañana, él ya estaba ahí hablando, ya estaba texteando y todo. Pero aprendió. De que los primeros días aguantaba una hora. Y después ya le fue subiendo a dos horas. Le fue subiendo a tres horas. Y aguantó hasta siete horas en su presencia. Y ahora cuando viene él de la, viene él a la iglesia, yo nomás me quedo observando y digo yo, Señor, gracias. Porque se dejó enseñar. ¿Cuántos se quieren dejar enseñar, hermanos? Cuando uno se deja enseñar, hermanos, aprende. Si aprende o no aprende. Aprende porque uno quiere saber más y más. Viene él y se postra ahí de rodillas. Y pasan cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Y no se para. Y ahí está. Y ahí está de rodillas. Y digo, wow. Y yo a veces digo yo, que se pare ya. Pero no. Él ahí está postrado. Y no se quiere parar. Porque él ya sabe que para orar. Aleluya. Dios no quiere miseria. Porque cuando Dios lo bendice a usted. No le da miseria. Lo bendice en abundancia, hermanos. Aleluya. Amén. Hay quienes que vienen a orar solo un minuto. Y ya se para. Porque no soporta. No sé qué es lo que pasa en las rodillas. Es que me duelen las rodillas. Me duele por acá. Me pica por acá. Hermanos. Ahora yo le doy un testimonio más. Tenemos a un varón allá en la casa. Y ahorita está. ¿Cómo es la palabra? Recuperándose. Espiritualmente. Muchas veces nosotros decimos de que vemos. Vemos a los hermanos paraditos ahí. Los vemos ahí. Pero. Uno piensa. Bueno. Ya aprendió. Ya sabe todo. ¿Verdad? Ya sabe todo. Pero hoy me doy cuenta de que el hermano. El hermano ahora que está conmigo. Estamos en ayuno. Estamos en vigilia. Y él me platica. Aleluya. Y dice. Hermano. Yo no sabía ni cómo orar. Yo no sabía ni qué decirle a Dios. Y yo he venido a aprender con usted. Qué es lo que se le debe decir a Dios. Qué es lo que yo necesito. Para que Dios me libere. Para que Dios me sane. Aleluya. Y ahora. Ahora íbamos platicando en el carro. Y me dice. No sé de dónde me salió esa palabra hermano. Pero yo le dije a Dios. Quiero enamorarme más de ti. Aleluya. Le digo yo. ¿Por qué le digo eso a Dios? Porque yo quiero enamorarme más de Él. Y saber de dónde me salió esa palabra. Y yo no lo sabía. Dios le está abriendo el entendimiento hermano. Pero ahora. ¿Por qué? Porque Él se está dejando. Ser enseñado. ¿Cuántos quieren dejarse enseñar hermanos? Yo no sé si usted quiere aprender hermanos. Pero nosotros cuando venimos a la iglesia. Venimos a aprender hermanos. Ahora mire hermano. Primero no aguantaba. Ay hermano. Le digo yo hermano. Usted para mí es un obstáculo aquí. Aquí le digo yo. Así le dije. Y no sé si se molestó. Pero yo le dije a usted. Para mí aquí es un obstáculo hermano. ¿Por qué? Porque yo estoy orando. Y usted se levanta cada ratito hermano que tiene. ¿Qué está pasando con usted? Cada ratito que usted se levanta. Entonces yo dejo de orar. Y digo yo. ¿Qué pasa? Entonces. Va para el baño. Regresa. Se sienta. Y hace como que leer la Biblia. Y la deja ahí. Y más mira el teléfono. Miraba el teléfono. Y digo yo. Bueno. Vamos a hacer esto. Hoy va a ser libre. Hoy va a ser libre. En el nombre de Jesús. Y comencé a orar por él. Comencé a ministrar. Hermanos. Y a reprender. El demonio que estaba ahí. Porque ese demonio no solo lo quería sacar a él de la iglesia. Sino también me quería sacar a mí. Hermanos. Amado hermano. Aleluya. ¿Sabe por qué? Hermano. Deme un raita hermano. Porque el carro de mi esposa está fallando. Pero era mentira hermano. Es que le tengo que ir a cambiar aceite. Hermano. Deje esas cosas ahí hermano. Deje todo hermano. Porque ahorita no solo usted quiere salir también. A mí me quiere sacar. El enemigo a mí me quiere sacar. Porque yo le voy a dar el raita. Lo voy a dejar a su casa. Entonces no. Déjelo ahí. Y le dije una palabra. No sé si se molestó. ¿Qué hace su esposa cuando usted estaba tomando allá afuera? Y usted no estaba. ¿Qué hacía ella? Ella misma lo tenía que hacer. Entonces ahorita. Ella misma lo va a hacer. Usted. No se preocupe. Sigamos orando. Sigamos orando. Ahora. Nosotros sacamos vigilia ya juntos con él. Yo lo estoy acompañando. Y ahora él dice. Yo no siento nada hermano. Le puse la alarma a mi celular. Digo que iba a orar tres horas. Y se pasaron tres horas. Y seguí orando. Y no quería parar hermano. Y ahora yo ya no siento nada en mis rodillas. Ahora estoy tranquilo. Digo. Yo puedo orar hasta tres, cuatro horas. Y no siento nada. Aleluya. Alabado sea su nombre. Pero cuando sacamos la primera vigilia hermano. Él no quería nada. Él se paraba a cada momento. Pero ahora. Él está de rodillas. Él está clamando ahí. Aleluya. Él no se para. Aleluya. Me paro yo más luego que él. Y él sigue. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada. Por Dios. Útil para enseñar. ¿Cuánto lo creen? Es útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña a nosotros. Y nosotros les enseñamos a ustedes. ¿Verdad? Tampoco les voy a decir yo algo. De que no estoy viviendo hermano. Que si usted viene conmigo. Y va a ayunar los viernes. Sábado y domingo conmigo. Y yo le voy a enseñar. Cómo se va a ayunar. Yo le voy a enseñar. Cómo se va a orar. Amén. Si usted quiere aprender. Aleluya. Porque a través de la oración. A través del ayuno. Usted va a empezar a ver sueños. A empezar a ver visiones. Va a empezar. Aleluya. A ver la gloria de Dios. Útil para enseñar. Y para redarguir. ¿Cuánto lo creen? Para redarguir. Vaya usted a segunda de Timoteo 4.2. Yo le quiero confirmar. Confirmar con la palabra de Dios. Dice que prediquen. Que predica es la palabra. Que instes. A tiempo. Y fuera de tiempo. Redarguye. Reprende. Exhorta. Con toda paciencia. Y doctrina. Dios habla a tiempo o no habla a tiempo. Enseñamos a tiempo o no enseñamos a tiempo. La palabra de Dios se enseña a tiempo. O se enseña fuera de tiempo. ¿Qué dice usted? A tiempo. A tiempo llega la palabra. Allá si usted se quiere hundir. Allá si usted se quiere ir a este. Al. ¿Cómo le dice? Este. A los cenagos. Allá si usted se quiere hundir. Pero la palabra. Siempre va a llegar a tiempo. Y no fuera de tiempo. La palabra siempre. Va a redarguir. Siempre lo va a jalar. Y le va a enseñar. Que usted anda mal. ¿Y para qué lo jala? Para enderezarlo. Y que agarre bien los caminos. Para eso es la palabra. Para exhortar. Para redarguir. Para enseñar. La palabra de Dios es para exhortar. Lo exhorta. Claro. Lo exhorta. Se va a molestar. Pero la palabra de Dios lo va a enderezar. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La palabra de Dios lo va a enderezar. Y la palabra de Dios le va a decir. ¿Cómo vive? La palabra de Dios le va a decir. ¿Cómo debe de vivir? ¿Cómo debe de caminar? ¿Cómo debe de conducirse? ¿Cómo debe de actuar? La palabra de Dios es viva y eficaz. Cortante. Como una espada de dos filos. Corta para adentro y para afuera. Aleluya. La palabra de Dios es para corregir. ¿Cómo debe de corregir? ¿Cómo debe de corregir? Si no entiende le voy a poner un ejemplo. Porque hay muchos a veces dicen. ¿Qué es corregir? Yo no sé. Corregir es como cuando usted tiene su hijo. Y comienza a corregirlo. Ahora la pregunta es. Amado hermano. ¿Por qué corrige a su hijo? ¿Por qué lo corrige? Para que cuando sea viejo. No sea vergüenza de usted. Porque los hijos si usted no lo corrige. Son vergüenza del padre y de la madre. Entonces. Y si lo corrige es porque él está haciendo cosas malas. Cosas que no están correctas. Y para eso lo corrige. ¿Sí o no? Para eso corregimos a los hijos. A veces mis hijos. Hay momentos que se quieren. Pueden salir. De ahí del lugar. De donde los tenemos. Entonces. Se va mi esposa. Ven para acá. Vamos a platicar. Pero cuando los llama. Que vamos a platicar. Es porque la cosa está seria. Es porque ya están haciendo cosas. Incorrectas. Cosas que están mal. Que hay necesidad. De corregirlos. Amén. Y así somos nosotros como cristianos. La palabra de Dios nos corrige. Nos instruye. Nos enseña. Nos educa. Y si lo alabas. Y si no. La palabra de Dios nos educa. Nos enseña. Nos exhorta. Alabado sea su nombre. Aleluya. Para corregir. Proverbios 15.32 Gloria a Dios. Dice. El que tiene. En poco la disciplina. Menosprecia. Su alma. Oiga. Más el que. Escucha. La corrección. Tiene. Que tiene. Tiene. Entendimiento. Aleluya. El tema no le dije. Se me pasó. Pero el tema de hoy es. Aleluya. El que ama la instrucción. Ama la sabiduría. Se le quedó. El que ama la instrucción. Ama la sabiduría. El que ama la instrucción. Y por eso dice la palabra. El que tiene. En poco la disciplina. Menosprecia. Su alma. Más el que. Escucha la. Corrección. Tiene. Entendimiento. Aleluya. Santo. Hay poder en Cristo. Por eso dice la palabra de Dios. En Proverbio 12.1. El que ama la instrucción. Ama la sabiduría. Más el que aborrece la reprensión. Es ignorante. Hay poder en Cristo. La palabra de Dios es para instruir. Nosotros a veces andamos mal. Y necesitamos que nos instruyan. ¿Verdad? Es para instruir. Proverbios 22.6. Proverbios 22.6. Dice. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo. No se apartará. De él. Muchas veces somos niños espirituales. Niños pues. Que aun necesitamos que nos enseñen. Que nos corrigen. Que nos instruyen como niños. Como debemos de vivir. Como debemos de conducirnos. Somos niños. Aunque ya tengamos mucho tiempo. En la iglesia. Pero aun todavía somos niños. No aprendemos. Necesitamos aprender más. Aun no terminamos de aprender. A cada día aprendemos más. Y cada vez. Aleluya. Que Dios. Nos enseña algo más. Agradecemos al Señor. Decía una. Decía un coro. Que cantaba mi hermanito. Manuelito. Decía. Espíritu Santo. Háblame. 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 Y pedimos que nos hable. Yo no sé cuánto la cantaron. Con él. Pero le decíamos. Háblame. Señor. Háblame. Háblame. ¿Sabe cuál es el problema. De nosotros como cristianos. Que cuando. Cuando el Señor. Nos está hablando. A través de su palabra. Nos molestamos. Pero esta palabra. Amado hermano. Aleluya. Quiero decirle. Que es lámpara a sus pies. Y lumbrera a sus caminos. Es lámpara a sus pies. Y lumbrera. A mi camino. En un lugar oscuro. Usted no puede caminar sin lámpara. Usted necesita una lámpara. Para poder caminar. Amén. Y esto es. La palabra de Dios. Que nos enseña. Y ya. Nosotros tenemos tiempo. Que sabemos. De la palabra de Dios. El problema. Es de nosotros. Es de que no la ponemos. Por obra. Empecemos a ponerla por obra. Y verá. Cómo va a vivir. Cuántos quieren una vida mejor. Entremos en obediencia. Si entramos en obediencia. Él nunca se va a separar de nosotros. Estará con nosotros. Hasta el fin del mundo. Lo dice la palabra de Dios. Estará con nosotros. Hasta el fin del mundo. Cómo puedes ser un discípulo. Si ignoras la palabra de Dios. ¿A cuánto les ha tocado ser ignorados? ¿Alguna vez. Este. Lo han invitado. O. O ha llegado a alguna familia. Usted. Acompañando. A su amigo. Y lo dejan afuera. ¿Alguna vez le ha tocado. Dejarlo. Que lo dejen afuera. Y solo entran a sus familiares. O a su amigo. A mí ya me lo hicieron una vez. Varias veces. Que me dejaban ahí. Y no me hablaban. Ni la mano me daban. Ni me saludaban. Y me dejaban. ¿Cómo cree que yo me sentía? Me sentía triste. Despreciado. Y decía yo. No me. Aquí no me aprecian. Aquí no. En este. En estos momentos. Lo que yo hacía mejor me iba. Y ni siquiera. Decía perdónanos. Porque. Te hicimos menos. Te ignoramos. Nada. ¿Cómo cree usted. Que se siente Dios. Cuando lo ignoramos. Porque esta palabra. Es inspirada. A través. Del Espíritu Santo. Y cuando ignoramos. La palabra de Dios. ¿Cómo cree. Que se siente. El Espíritu Santo. ¿Cómo queremos ser un buen discípulo. De Jesucristo. Si ignoramos la palabra de Dios. Tenemos que. No. Tenemos que. Este. Poner por obra. Su palabra. Para que podamos ser un buen discípulo. ¿Cuántos quieren ser un buen discípulo hermanos. Comencemos a escruinear la palabra. Y a ponerla por obra. Vivamos la palabra del Señor. Todo el tiempo. Todo va a cambiar. Y verá que va a vivir mejor. Va a hablar hasta mejor va a hablar. Ya en ustedes no va a haber malas palabras. En ustedes ya no va a haber rencor. No va a haber resentimiento. No va a haber odio. No va a haber amargura. Porque la palabra de Dios. Está entrando en usted. Y esta es la que purifica. Y esta es la que lava. Esta palabra. Es la que limpia. Cristo es. La salvación. La salvación.